Estudiantes de los programas técnicos y tecnológicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga hicieron su segundo encuentro académico. Se llevó a cabo el segundo encuentro de estudiantes técnicos y tecnológicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es un espacio de integración para estudiantes tanto presenciales como virtuales de programas técnicos y tecnológicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Una de las grandes necesidades de las políticas educativas actuales es la búsqueda de mecanismos y modalidades que cumplan la demanda de trabajo que no logra cubrirse. Estas políticas educativas van dirigidas a que todos los jóvenes desarrollen competencias que les permitan su vinculación al mundo del trabajo. Actualmente es, por ejemplo, más fácil conseguir un empleo siendo técnico o tecnólogo que siendo profesional. Y los profesionales que salen de estos programas están capacitados para desarrollar muchos puestos de trabajo que en las empresas se demandan. El propósito de eventos como el TIT es mostrar nuevos caminos para que los jóvenes descubran trayectorias de formación que les permitan adaptarse a los cambios del mundo y a sus propios cambios personales, respondiendo a su propio proyecto de vida y desarrollo personal. Lo que queremos es que los estudiantes alrededor de todas estas actividades se integren, se conozcan, pero además también interactúen con personajes importantes de la vida de la ciudad y del departamento. El evento contó con la presencia de empresarios como Nibia Santarelli, directora de Zona Franca Santander, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Juan Camilo Beltrán y Rafael Ardila, gerente de RAICO y actual presidente de la Junta Directiva de la UNAP. Ellos reiteraron la importancia de la integración entre la academia y el sector productivo para el desarrollo de la región.